La marca de los éxitos Así que vamos y caballeros, vamos al centro de la pieza para ponerle sabor al sabor, una cumbia sabrosa, con mucho sabor y sentimiento, algo de la casa de los éxitos, Carrito Mix Creo que sí, de mi compadre Carrito Mix, un tema sabroso, romántico, con mucho ritmo y sabor y sentimiento, así que vamos a bailar un tema que nos dice nada más y nada menos, así, tu eterno, eterno enamorado Ah, qué bonito, suena eso, vamos a bailar el tema que nos dice tu eterno, tu eterno enamorado, vámonos al centro de la pista y vamos a ponerle sabor a esta cumbia bonita, sabrosa, para venir a gozar, con mucho ritmo y sentimiento, y dice así La marca de los éxitos, Carrito Mix Quien te acaricia Este es un nuevecito de la casa de los éxitos, Juanes, vamos a bailar el tema que nos dice tu eterno, tu eterno enamorado Quien muerda tus labios Quien te acaricia en bobo Ah, qué bonito tema, Juanes Fue eterno enamorado Para todas esas parejitas enamoradas en esta noche, ¿cómo dice? El sentimiento y el sabor Un grupo Los ángeles sonidos Y la casa de los éxitos El pocalero junior Carrito Mix Somosito, Norma García Y su pequeño Axel Jack Allá en Nueva York ¿Y cómo dice? Sonido Para todos los enamorados de Coraza ¿Cómo dice? Eterno enamorado Con sabor y sentimiento ¿Quién será la luz? Y los ángeles solidarios La marca de los éxitos Jarrito Mix La casa de los éxitos Mi compadre Jarrito Mix Y dice En cambio, bienvenimos Venga, bienvenimos Nos vamos Contigo nos recordamos La organización Canalito Solidero Con el sonris Oscar El choco, el moro, el pancho El choco y el famoso pollo, pollo Cuenta tus labios Y por ustedes Por el mix Y de acarismo Con el sabor y el sentimiento La casa de los éxitos Carrito Mix En tu corazón Y dice Suenale Suenale con ritmo Y la famosa Lady Sony La nueva era Nueva York Carrito Mix Éxito tras éxito Carrito Mix Y el sabor y el sentimiento Y el saludo se va Para Rogelio Sánchez El original Famosísimo rojo Allá Para el famosísimo Matos Y la organización pierde alma ¿Quién será la luz? Y el tema que nos dice Eterno Eterno enamorado Y pegar tus sueños Ese son Y los ángulos solideros Acá Puro sabor y el sentimiento ¿Cómo dice? Puro sabor y el sentimiento Ser en tu eterno Esos temas que nacen del corazón La casa de los éxitos Carrito Mix Venga el sabor y el sentimiento Puro sabor y el amor Ser en tu eterno Enamorado Y se ve el sabor El corazón El sentimiento Y el tránsito eterno Eterno enamorado Y una más De los hermanos rojas Sonido vocal Y todos los vocaleros Y se ve el sabor Y la casa de los éxitos Mi compadre Jadito Mix Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más con el tema Gracias